Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión os traigo a Blaziken, un personaje que está muy fuerte en el meta, que aporta muchas cosas, tiene ese smite con eso, Foco, y que os traigo esta partidita para que veáis el counter que le hace a Phalings. Como podéis ver, podemos stackear la pasiva de Blaziken en todas las cabezas de Phalings y curarnos una barbaridad. Si os gusta el vídeo, dejar un fuerte, dejarme en los comentarios qué opináis del estado de Blaziken y del counter que le hacemos a Phalings. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros para ser unos sanos y unas heroicas. Os dejo con el vídeo. No olvidéis suscribiros para que veáis el vídeo. ¿No? ¿Qué extraño suceso? ¿Ya me está yendo...? ¿Os estoy dando cuenta que me está lanzando doble golpe aéreo? Ya me está yendo mal el mando. Me dijo el alf que me iba a dejar el suyo, uno que tiene roto. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale? Ampeadinha, ¿no? Para de siempre, ¿no? Para de siempre, chicos. Lleva dos horas el jungla en mi línea. Lleva dos horas el jungla en mi línea. ¡Joder! Bueno, espero que mi equipo esté haciendo algo arriba, la verdad. El sableye debería dejar eso. Que no lo quiten. Hasta que rompan ya la base y ya está, chicos. Pero estamos jugando dos para tres. Vamos a ver. Bueno, lo he llevado yo. Por cobre mierdas. Jeje. ¿Qué hace el sableye? Porque está FK. Porque estaba el sableye de FK, ¿lo habéis visto? Está literalmente de FK. Viendo cómo mataban a su compañero. Qué lamentable, ¿no? Tengo literalmente un stack, ¿eh? Sí. Si. Pues... Leipsoff. Bueno, no. No. No, me la he movido Bueno, creo que lo fallaba igual Creo que lo fallaba, ¿verdad? ¡Joder, tío! Ah, vale, que no, que no, que no has sido tú ¡Qué locura! ¿Vamos a llevar esto el menu? Oye, ¿por qué tarda tanto? No lo van a robar, tío, qué vergüenza Vaya equipo, chicos Vaya equipo, Peter ¡Hola, en agua! ¡Hola, en agua! Me he cargado el menu, que es lo que importa Se murió el menu Estaba uno para tres, ¿no? No sé qué ha pasado arriba Me hago la jungla porque la jungla se está haciendo... Los laterales No puedo otra cosa Agrupémonos Agrupémonos A ver, tío, todos a uno de vida, tío Y todo mi equipo Muerto por Scizor, ¿no? Lamentable, tío Todo mi equipo muerto por Scizor, ¿no? Todo mi equipo muerto por Scizor, tío, 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 tío Bueno, vamos ganando, ¿no? Ha notado Wiwi Mientras aguantaba lo más grande Es defender, ¿eh? Qué molesto está haciendo el Sableye, ¿no? Es defender, digo, es defender Venga, pues, todos al raid Ah, de verdad, tío Bueno, creo que ganamos Sí, porque han defendido al mío 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! GG Bueno, vamos a ver, ¿no? Está bonito el game ¿Está bonito el game o la YouTube? No lo sé Ahora veremos Hola, Rodrigo Pero lo que se cura el Blaziken, ¿eh? ¿Habéis visto lo que me hacía uno para tres? Mirad lo que he tanqueado, chicos Me hacía uno para... Mirad lo que me he curado, ¿eh? 46 Ks de curación, ¿eh? 46 Ks de curación me curaba, ¿eh? Pegándome con el...